La previa de la Copa América es presentada por Galletas Caledonia, comparte lo mejor de ti. Alimentos Mari, Mari tiene más para dar. Diablitos, va con todo. La mejor forma de comer jamón. Jax, Plum Rose, siempre en tu mesa. Cobro Móvil Bipo, la solución de cobro ideal y rápida que tanto esperaba. Despierta el sabor con Batel. El Banco Nacional de Crédito, donde viste, justo en el banco. Lucerna, iluminación de calidad para todos sus espacios. Simple TV, así de simple. Pepsi te encanta, te mueve. Gatorade, nada le gana Gatorade. Inalba, agua 100% pura de manantial. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la previa de Mundo UR. Cuando estamos ya a menos de una hora de lo que va a ser el arranque del partido, esa finalísima que todos estamos esperando entre Brasil y Argentina en el Estadio Maracaná. Ustedes van a poder escuchar el partido en el audio en vivo de Mundo UR. También, por supuesto, en todas las emisoras de Unión Radio. Pero antes, tenemos esta cita aquí para compartir con ustedes y, bueno, ya comenzar a vivir lo que va a ser ese partido entre Brasil y Argentina. Por acá les saluda a Humberto Turinese, mi queridísima Vero Gómez. También está Greisa Aguirre. ¿Cómo estás, mi Vero? Ya, espérate un momento, porque estoy... O sea, me falta algo, me faltan las garotas, me faltan las ambas, me falta el tango, me faltan unos tacones y una pelota, ¿sabes? Yo quiero hacer, yo quiero vivir el mundo del deporte en pleno, Turinese, en una previa. Yo nunca había hecho una previa de fútbol. No, y menos de una final. Fíjate que nosotros estuvimos postulándonos, y a Greisa le consta, porque Greisa está con nosotros también en nuestro programa en La Mega, en Fuera de Forma, y nosotros estuvimos toda la semana diciendo, queremos la Vero y yo hacer la previa de lo que va a ser ese Brasil y Argentina. Una campaña, una campaña agresiva, fuerte. Yo siento que hubo que jalar, o sea, que hubo que jalar, o sea, que hubo que hacer un proceso mediático para que nos aceptaran hacer esta previa. Y la gente en redes estaba forzando, o sea, por favor, por favor, tenganlos, tenganlos. Yo debo revelar algo, voy a revelar algo. Greis nos ayudó porque Greis ahora tiene un cargo incluso cercano a la gerencia de La Mega. La verdad es que Greis se acuesta con el productor. Oye, vale. O sea, había que decirlo, ¿sabes? Te dije que no dijeras nada, Verónica. Te dije que no dijeras nada. Entonces, Greis nos dijo, ok, muchachos, yo los voy a ayudar para que hagan la previa. Los muchachos deportes no saben la rabia que tienen. Bueno, aquí... Porque, ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la Vero? ¿Qué? Greis van a hacer la previa. Pero ya, para terminar con el chisme. Y Greis nos dijo, muchachos, yo los voy a ayudar para que definitivamente les den a ustedes la previa. Eso ahora sí la Argentina, pero siempre y cuando esté yo también con ustedes en el programa. Obviamente, aquí hay que mover influencias. La verdad es que eres una atrapadora, Greis. Lo soy. Eso fue lo que hiciste. Claro. Por debajo, muchachos, yo los apoyo, de verdad, pero oye, tengo años aquí en este programa. No, Greis llegó con la franela de la Vinotinto. Greis llegó y que listo, estoy lista, la Vinotinto. Y dice, no, Greis, a la Vinotinto la eliminaron hace como seis semanas atrás en la Copa América. Oye, Mano, tuve fe. Mano, tú me lo tatúes, Mano, tuve fe. Ahora, ¿a quién le tenemos fe? Yo le tengo a Argentina, no sé ustedes. Yo no sé, yo no sé a quién. Es que a mí me gusta Messi. Entonces, la verdad es que creo que hoy va a ser una fiesta de futboleros. O sea, me emociona ver a Messi jugar, me emociona lo que hablamos tú y yo muchas veces en el programa de radio, que es ver a Messi jugarse la final de la Copa América y saber, brother, si no gano esta vez, probablemente no vaya a ganar una final de la Copa América. Exacto. Entonces, quiero ver a la Pulga hoy en pleno. Pero bueno, por otro lado está Brasil, está Neymar, es el Maracaná. Yo no sé, no sé. Yo quiero ver a Messi y a Neymar enfrentándose de nuevo, ¿sabes? Ah, seguro se da un piquito al final. ¿Tú dices? Porque ellos jugaron juntos. Claro, en el Barça. Yo no sé de deportes, obviamente. Son burdas de panas, son burdas de panas. Y, de hecho, ellos solo se han enfrentado en una final, porque ellos fueron compañeros en el Barcelona, jugaron finales juntos en el Barça, pero nunca se habían enfrentado Brasil-Argentina en una final Messi contra Neymar. Pero sí una vez a nivel de clubes. Eso fue hace 10 años, en 2011, cuando Messi, estando en el Barça, jugaron la final del Mundial de Clubes contra el Santos de Brasil. Ahí estaba todavía Neymar antes de llegar al Barça. Y fue la única vez que se enfrentaron. De hecho, ganó el Barcelona ese partido. Ahora por segunda vez y esta vez a nivel de selección. Ajá, Turi, te quiero preguntar. Defendiendo esa sangre, defendiendo esa camiseta, papá. ¿Cuántas veces ha llegado a Argentina a una final y cuántas veces ha perdido? Bueno, con Messi. Te voy a contar nada más con Messi. Ok. Ha jugado Messi cuatro finales con la selección absoluta de Argentina y ha perdido las cuatro. Eso fue en la Copa América de 2007, que fue aquí en Venezuela. Agua, sí, porque se jugó aquí en Venezuela. Luego en la Copa América 2015, luego en la Copa América 2016 y hay que recordar el Mundial de Brasil 2014, que fue Argentina con Alemania y perdieron la final. O sea, Argentina nunca ha ganado la Copa América. Sí la ha ganado, pero con Messi no. Ah, no con Messi, claro. Con Messi no. Disculpe, es que para mí el mundo arrancó cuando jugó Messi en el final. Pero es que Argentina tiene 28 años que no va a ganar una final. ¿Tú qué edad tienes, Grace? 31. Bueno, tú apenas tenías tres añitos cuando Argentina ganó su última final de algo, que fue la Copa América del 93. ¿Y Mundiales? Mundiales no gana desde 1986. Ok. Ajá, ¿y Brasil? O sea, como para ver la realidad de cada equipo, ¿no? Para ver a quién le pego. Brasil ganó la final de la Copa América, la última en 2019, hace dos años nada más. Ah, no, entonces hay que ganar Argentina. Bueno, entonces... Además de esos argentinos están recopados, loca. Ah, no, son bellos. Son bellos. Yo les llamo que son como unos vikingos divinos. Son como italianos. ¿Tú estuviste fue en 2019 en Argentina? 2019, antes de la pandemia. Y dije, ¿por qué yo no había venido a este país nunca? Buenos Aires creo que es mi ciudad favorita del mundo. ¿Tú estuviste también, Grace? En 2019 también. El deseo que yo sentí en Buenos Aires por cada hombre que yo transitaba en la calle. Aparte que se la pasaban sin camisa, corriendo. ¿Tú fuiste en verano? Fui entrando verano. No, yo fui de vía frío, estaban vestidos. Le lamento. Iré en verano. Tienes que lamentarlo. Iré en verano. Pero bueno, a ver, yo creo que admiro profundamente a Messi como un símbolo deportivo. Así que yo hoy le voy a Argentina. Mira, le voy a Argentina por Messi. Hay un montón de brasileños que se expresaron, de hecho hubo polémica porque ayer viernes todavía no habían pasado las 24 horas de unas historias que subió Neymar. Neymar el jueves en la noche subió unas historias en su Instagram, ¿ok? En donde, entre otras cosas, decía que, bueno, que él respeta los gustos de todo el mundo, pero que Brasil es Brasil, hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque hay brasileños que han manifestado que les gustaría en esta ocasión que sea campeón argentino por Messi. ¿Pero qué es? ¿Qué clase de raro? Pero está bien, está bien, porque me imagino que ellos siguen a sus respectivos equipos de Europa. Pero no, pero esa es tu selección absoluta, es tu país. Eso es como si yo dijera, ay, me gustaría que ganara Brasil a la virotito. No, la virotito, es verdad, es verdad, es verdad, está bien, pues. Pero hoy brasileño, mira, y Neymar se picó, se picó y dijo, bueno, respeto a quienes vayan, a los brasileños que vayan, a quien quieran, pero Brasil es Brasil, es nuestro país tal. O sea, se picó por eso, porque en algunos medios, y bueno, y reportajes, había brasileños que decían, oye, mira, nosotros ganamos las de 2019, Messi nunca ha ganado nada. Bueno, que gane Argentina en esta ocasión. Raro, ¿no?, que un brasileño esté opinando esto. Y Neymar se picó. Bueno, claro. Se picó y lo subió en Instagram. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquí, cuando Brasil ganaba, que si un mundial, la gente salía a carabanear? Pastelero. Sí. Una cosa loca. ¿Ustedes creen que eso pueda pasar si gana Brasil? No, no, ya no. O sea, que hoy veamos que si hubiera una... La castellana, así full, la Mercedes. Yo me acuerdo que hasta ponían banderitas en los carros. Ah, eso pasa en los mundiales, la gente le pone esas banderas. Pero sí pasó mucho, como dice Vero. Eso pasó antes de todo lo que se ha generado alrededor de la vinotinta. Yo diría que antes, porque antes... Que es la fe. Sí, sí. Manos. El amor, es el amor, el amor. Pero es que, mira, una vez yo se lo pregunté a Carlos Saúl Rodríguez, que fue el psicólogo de la vinotinta cuando Richard Páez. Claro. Y Carlos Saúl... Ah, sí, claro. Claro, sí, sí. Carlos Saúlito, le llamo yo. Sí. No, vale. Hay un libro que él sacó que fue muy famoso. No es cuestión de leche, sino de actitud. Ajá. No sé si lo escuchó. ¿Ok? Y yo le pregunté por eso. Lo que plantea ahorita la Vero. Y le digo, oye, Carlos Saúl, ¿por qué la gente, pana, ese pastelerismo jugaba a Brasil? La gente se ponía aquí en Venezuela en la camisa de Brasil y tal. Y me decía, brother, porque hasta hace no muchos años la vinotinta no le ganaba a nadie. Claro. Y perdíamos 4 a 5 a 0, etc. Y el ser humano, por condición natural, nunca se pega a perdedor. Uno se pega a ganador. Y él me puso un ejemplo y me dijo, pana, fíjate, tú ves... Tú ves un kiosquito donde sellan caballos. Y la gente siempre dice, pásame los datos ahí para el 5 y 6. El caballo es ganador. ¿Ok? Tú apuestas a ganador. Y bueno, como Brasil tiene cosas parecidas a los venezolanos, en la personalidad, en la idiosincrasia, etc., fiesteros, tal. La gente se identificaba mucho con Brasil en los tiempos en los que la vinotinta no competía. No, y de hecho había hasta como una empatía de Brasil a Argentina igual. Como ellos eran eternos rivales aquí en Venezuela, la gente también dividía sus opiniones y eran, yo le voy a Argentina, yo le voy a Brasil. Yo me acuerdo porque, por ejemplo, yo tenía unos tíos que la mitad de la familia le iba a Argentina y la otra mitad le iba a Brasil. Entonces era como que se lo tomaba muy a pecho. Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez le fuiste así a Brasil? ¿Que te gustaba que ganara Brasil? Jamás. No, pero sí de pronto le iba a cualquier país porque en el Mundial Ajá nunca había estado la vinotinto. Entonces de pronto cuando era chava me acuerdo que decía, ay, le voy a Italia. O sea, a cualquiera. O sea, uno se apuntaba ahí a cualquier equipo que medio tuvieses empatía, que te gustara, que te diese buena onda. Que tuvieses un novio. O sí, que tuvieses un novio. Pasaba a veces, los entornos, los entornos. Ah, mira, yo soy socio del Club Ítalo, entonces mis panas son del Club Ítalo y ibas a Italia. También hacía una cosa que en el álbum este famoso de Barajitas, yo agarraba y lo llenaba siempre y decía, este es el equipo que tiene más tipos divinos, le iba a ese equipo. O sea, porque también por muchos años en verdad, bueno, yo vi el deporte como, discúlpenme, los jugadores de fútbol, porque los vi como carne, ¿sabes? ¿Qué más son? No, no, son unos atletas profesionales. No, pero en verdad, uno cuando llenaba esas barajitas, uno decía, epa, yo me pego aquí. Bueno, Italia siempre, siempre llenó a la delantería, casi siempre. Divino. En el colegio tenía panas, amigas que me decían, yo voy a Italia porque, ay, qué bello carnavalo, qué bello no sé qué quién. Divinos. Los españoles también son bellos. Y los argentinos gustaban burdos también, en la época de los pelos largos, canillas, batitutas. Cuando se ponía la cintica aquí. La vincha. No, 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 qué delicia, no me hables de eso. Eso es que Sergio Ramos lo usa mucho. Sí, sí. Por ejemplo. Aunque hoy en día no está tan de moda el pelo largo, en los futbolistas como otros tiempos. Hoy no, esas melenas. No, ahora se hacen como figuritas en el pelo. Oye, que eso también tiene que parar. ¿No? ¿Con qué look se habrá hoy Neymar? Porque Neymar... Neymar es atrevido. Nosotros tenemos nuestro Neymar, Joseph Martínez y My Little Pony. Oye, Soteldo. Soteldo es el que más... Bueno, y Joseph también. Y Joseph. Joseph lo vimos con el pelo rosado ahora. Y de frescorita. Sí, 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 raro. Mira, vamos a ver el balance hasta ahora de Argentina, de Brasil en lo que va a la Copa América. Porque quedan minutos nada más para ese partido en Maracaná entre Brasil y Argentina. Copa América. La Copa América de Brasil se acerca a su fin después de casi un mes en el que ha pasado casi inadvertida en el país del fútbol. Sin público en las gradas y la posibilidad de recibir turistas, la competición continental se ha vivido con escaso entusiasmo en un Brasil asolado por la pandemia. Libia Magalá es profesora de historia y autora de varios estudios sobre historia del fútbol. Hay otro efecto que es el desgaste de esta pandemia, porque Brasil está cumpliendo año y medio en esta situación. No hemos tenido momentos de respiro como otros países. En las calles de Río de Janeiro, escenario de la final del próximo sábado entre Brasil y Argentina, no es difícil cruzarse con hinchas desencantados. Marcos de Oliveira es uno de ellos. Las restricciones sanitarias por la COVID-19 han tenido parte de la culpa, así como el clima de luto que atraviesa el país de norte a sur, que también lidia con índices de desempleo. Así lo expresa Antonio Marcos. El brasileño es un apasionado por el fútbol. He seguido este deporte desde que era niño, pero la ocasión no permite que Brasil sea cede de esta competición debido al altísimo número de casos de COVID. Lo cierto es que el desinterés del público brasileño ha sido notorio y la movilización social que normalmente rodea a la canariña en las grandes citas, inexistente. Esa ha sido una realidad que se vive en Brasil incluso desde antes del comienzo de la Copa América, porque hay que recordar que Argentina y Colombia eran los anfitriones originales de esta Copa América. Pero por los problemas, sobre todo políticos y sociales en Colombia y de pandemia en Argentina, definitivamente no se jugó allí y la Comebol, la Confederación Suramericana de Fútbol, resolvió 15 días antes de la Copa, ok, en Brasil. Y en Brasil estamos hablando del tercer país con más casos de COVID y hubo mucho rechazo de sectores de la sociedad y políticos en Brasil. Hasta los propios jugadores, Neymar y varios de los pesos pesados, dijeron, no queremos que se juegue en Brasil. Finalmente decidieron ir a la Copa América, pero ciertamente ha habido como cierto divorcio en algunos sectores de Brasil con la Copa América porque no están de acuerdo que se organizara por la pandemia y los casos que ha habido, bueno, de millones de personas afectadas. Oye, yo vi un caso de una señora que viajó desde no sé dónde a Brasil porque no sabía que no permitían público. Una familia colombiana. La familia completa llegaron con aquella maleta llena de sueños para ver el fútbol. Oye, pero mi vida, métete en internet a comprar las entradas y te das cuenta que no hay a la venta. Bueno, pero al menos va a vivir la pasión que se vive en las calles, ¿no? Oye, pobrecita, ¿verdad? Porque Colombia estuvo en el grupo de Brasil, en la fase de grupos, de hecho estaba Venezuela también allí, y eso fue real. Estaba la señora con su hijo, el esposo, tal. Hicimos este viaje tan largo y no puede entrar el público. No, qué pena, nosotros no sabíamos que no se podía. Mira, a mí no me da pena entrarle a estos snacks, me permiten, por favor. Estalos aquí, estalos aquí. ¿Ese qué es? ¿Qué tienes allá? ¿Tortillita? Mira, este es tortillita. Y este también. ¿Abre ese, Grace? Tortillita. A mí no me gusta compartir con Turinese. Nada mejor que, bueno, unos snacks antes de arrancar el partido y durante el partido. Fíjate, Turinese le llama snacks, yo le llamo pasapalo. O sea, eso me hace una señora. Sí, pasapalito. Yo le llamo a esto pasapalo. Chuchería. Yo no creí en nadie, abrí la bolsa completa. Yo sí, yo no, ves, yo aquí, gracias, gracias. No creí en que el COVID, ves. Miren, bueno, vamos a tener un reto también, vamos a tener un reto en donde tenemos que identificar jugadores. Mira, yo no me comprometo, yo no sé mucho de él. Partes de los jugadores y tenemos que identificarlo. Le damos play de una vez. Ay, Dios. Vamos a ver, vamos a ver, dale, ve. Yo no sé nada. Ok, ¿quién es este? Ese es Neymar. Tú dices que es Neymar. No, vale, no, tú no. No, no, no. Grace. No, no, no tengo ni idea, no me sé ni nombres de jugadores, muchachos. Buen brazo, buen tatuaje, buenos pectorales. Oye, ¿será Messi? Pero creo que se está sacando algo de los dientes. ¿Quién es Messi? No, sí, tú dices que es Messi. Es que no, no, no. Yo no tengo ni idea de quién puede ser. ¿Pueden ser jugadores? Yo creo que de toda la vida. Oye, ojalá me pongan una foto de Aristilleta. Vamos a ver, lo revelamos. Mira, ve. Mira, ve. Vale, claro, es que un brazo y un pectoral tan divino como ese. Claro que yo estoy enfocada en Copa América. Ok, ya, no creo en nadie. Ok. Pero pueden ser, entonces, está claro, pueden ser de otros tiempos. ¿Tenemos alguno más? Ok. ¿Tenemos alguno más? Para ver, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, yo sé quién es. Yo sé quién es. Yo no tengo idea. ¡Bien! Mesut Osil. Es que esos ojos. Yo estoy raspada. Ahí está. Soy una dura. Turco-alemán. Raspadísima. Turco-alemán. Mesut Osil. Muy bien. Me gusta este juego. Disculpen, soy ganadora hasta ahora. Ana, dura. Dios mío, esto me afecta porque yo soy muy competitiva, pero este juego estoy muy mal. Esos ojos son... Vamos con los otros. Ah, ¿tú sí sabes quién es? Es fácil, este es fácil. Neymar, Grey. Grey. No, yo sé Martínez. No, es Neymar. Que no sé, que no sé de deportes, muchachos. Ahí está. Discúlpenme. Y yo iba a decir, ni siquiera era Neymar. ¿Con qué camiseta estaba? ¿De qué equipo? Del Barça. Con el Paris Saint-Germain. No vale la vida esta. No, no. Matona. ¿Viste, amigo? Lo siento, muchachos. ¿Viste que en el fondo sí sé de deportes? Claro. He aprendido de ti. Claro. He aprendido. No es puro bullying lo que yo te hago. Ahora tienes que decir, sacan papel y lápiz. Para escribir una página nueva en la historia de la Panamá. Una página más. Una página más. Y la pasión antihistoria de la Copa América. No te sigo en Instagram. Ah, otro. Ok, ok, ok. Ya, sé quién es, sé quién es. Turi, Marcelo. Será Marcelo. No tengo idea, Ana. Soy Marcelo. No tengo idea, absolutamente. Soy yo. Era yo sin la queratina. Para decir Marcelo, soy una pelada. Ay, Dios. No, pero... No, no. Marcelo tiene otro tipo de... De rulo. Sí. Quiero saber quién es. No me sé ni nombres de jugadores. Oye, ahora, este tipo fácil se podría poner un pelo de Botox en esa ruga de la frente. Fácil. ¿Quién será? ¿Quién será? Tengo nervios. Esta no la pegué, Turi. No creo que sea Marcelo. Yo no sé ni siquiera nombres de jugadores. Dios mío. Salah. Ah, claro. No, esto es un ídolo. ¿Este es estrella? Sí, en el Liverpool. Ay, me sentí mal. Vamos con el último. Ese fue el último, creo. Ok. ¿Tenemos uno más? Sí. Ah, el pibe Valderrama. Sí. De la selección colombiana. Muy bien. No, del pibe. Ahí está, mira, Carlos. El pibe es el de rama. Este sale en... Ustedes no vieron Metegol. ¿Estás oyéndola? No, es el pibe, es de Argentina, dice. Oye, Grace, de verdad, hay que hacerte un intensivo de fútbol. Sí. Pero ustedes no vieron la película Metegol, que es esta de la... No. Es buenísima. Les pregunto que nosotros quedamos aquí reunirnos hoy a comer snacks, a tomarnos algo, porque llevar a arrancar el partido. ¿A ustedes este tipo de partidos así finales tal, les gusta verlo con burra de gente, panas, no sé qué, con familiares o si acaso con la pareja? ¿Consideran que es un momento propicio como que, bueno, la excusa para reunirnos hoy a un montón de panas es ver el partido? Yo digo que es panas, de panas. Yo creo que depende de tu grado de fanatismo, porque si es tu equipo así, que te... ¿Sabes? Que lo sudas, que lo amas. Yo prefiero verlo sola o en familia. Es verdad. Porque yo soy de las que lloro, o sea, se puede poner a llorar si mi equipo pierde la final, o sea, que me siento mal, que grito, si alguien está haciendo bullo, si se atraviesa alguien, no quiero, ¿sabes? Sí. O sea, como que si soy demasiado fanática, me gusta verlo con familia. Yo soy como la veros, de hecho, a veces soy ermitaño para ver los partidos, porque es que me gusta, claro, a veces por el tema de trabajo, cuando no me toca comentar formalmente un partido, pero sí tengo, oye, que verlo, porque en las redes sociales la gente también quiere que uno por ahí emite alguna opinión, tal. Hay partidos de partidos que me gusta verlos incluso solo encerrados en mi cuarto, para analizarlo bien, prestarle full atención. Hay otros partidos que quizás no requieren tanta atención, y ahí, bueno, sí puedo verlo con algún pana, más relajado. No soy muy de ir, por ejemplo, a un local a ver un juego. ¿Ves? Es más importante. Ahí yo voy al contrario, porque evidentemente, como quedó ya evidenciado, valga la redundancia, yo no sé de deportes, y yo me puedo ir con mis panas a ver un juego relajado. Y si me pierdo, y si me pierdo, ¿cuánto va? Bueno, en fin, sigo, jodo, vuelvo, tal. Claro, es más del ambiente, o sea, estás disfrutando más del ambiente y de la compañía que de lo que está sucediendo realmente en el juego. Y por eso ahí es una excusa el juego. Exactamente. Para armar una reunión. Todo es válido. Ahora, un juego como el de hoy, Brasil-Argentina. ¿Qué se come? ¿Qué se come? Carne. Un asado. Un asadillo. Y nos tomamos unos vinitos, ¿viste? Oye, hay unos rodicios brasileños que son buenísimos. ¿Qué es un rodicio? Los restaurantes estos que te sacan los cortes, te hacen los cortes de carne. Ah, como todo lo que puedas comer de carne. Ajá. Que le tienes que poner que sí, brother, ya, tráeme. Que una ensaladita. No, no, tráeme una pastilla, me estoy muriendo. En Brasil son muy populares, muy famosos los rodicios. Incluso aquí en Venezuela los hay, en varias ciudades, en Caracas también, donde te hacen cortes de carne. Y, bueno, son muy típicos este estilo de restaurantes en Brasil. Por eso yo creo que hoy cae bien un carnita. Una parrillita, con los panas. Y obviamente los reches de los asados son los argentinos. Qué divino, vale. Sea como sea. Me provocó. ¿Un argentino? También. Un argentino y después una parrilla. Y un buen chimichurri. Qué rico, vale. Divino. Mira, nada, quedan pocos minutos, pocos minutos para lo que va a ser el arranque del partido. Recuerden, Estadio Maracaná en Río de Janeiro va a ser este partido. La última vez que, por cierto, jugaron Brasil y Argentina en Maracaná, fue un partido amistoso en 1998, que ganó Argentina. Ah, viste, ahí está. Vamos. En el 98, la última vez que jugaron en Maracaná. Ahí, papá, se repetirá. Tú, ¿te atreves a pronosticar un poquito lo que podría pasar hoy? Déjame... Velo pensando, exacto. Velo pensando y al final lo decimos. Por cierto, ahorita que me acuerdo de algo, estábamos viendo algunos jugadores, los looks de algunos looks, por ejemplo, el de Salah, el del Pío, el de Rama, con esos afros. Hay uno que tiene pelo largo, que se fue al Paris Saint-Germain, y es Sergio Ramos. Uf, divino. No está en la Copa América, pero ha sido noticia y, por supuesto, oye, hay que comentarla en este momento. Ahora, probablemente la noticia más importante de esta semana del mundo del fútbol. Sí. Después de que el Madrid no le renueva a contratos a Sergio Ramos por estos dos años que quería, pues se va al París a jugar con Neymar, por cierto. Yo se lo agradezco, sobre todo, por la afeitada de barba. O sea, la podada, porque estaba Sergio Ramos, brother, con aquella barba muy poblada y para estrenarse el uniforme, así sea para las fotos, se podó esa barba y estaba muñeco. Está limpiecito. Mira, Grace, hasta ver que estás, no sé, en un noticiero y dices, vamos a presentar la llegada de Sergio Ramos a su nuevo club, el Paris Saint-Germain. Ok. A continuación con ustedes, la llegada de Sergio Ramos al Paris Saint-Germain. Ok. Y sí, se pagué. Hola, soy Sergio Ramos y quería comunicaros que hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París y que estoy deseando veros en el Parque de los Príncipes. Un saludo. Un beso muy grande. Un saludo. Ese beso fue para mí, lo sentí, lo sentí cercano. Hace que Turinés se me hizo empezar a seguir a la esposa de Sergio Ramos. Y la rubia. Sí, entonces, claro, ya yo me siento una mujerzuela, ¿sabes? O sea, escribiéndole al marido de esa mujer, con esos cuatro muchachos catiritos preciosos. Tú me dijiste ayer en el programa de radio que le ibas a escribir para darle a la hija, porque tiene puros hijos. Ah, sí, le voy a escribir. La niña. Le voy a escribir. A escribir, papi, yo te doy la niña. Mire. Soy la niñita caribeña. Hay gente que se pregunta cuando ven comida en un set, ¿no?, en televisión. ¿Eso es utilería? Ni es utilería, ni el hambre que tengo es utilería. Oye, la niña. Yo agarré una galletita. Yo, fíjate, yo agarré. Tú eres un tipo muy elegante, Turinés, porque tú agarraste una y te lo vas comiendo. Yo agarré y me llené la mano, como la marginal que soy, me llené el puño de puras tortillitas y ni siquiera intervenía en el programa porque estaba era comiendo. ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? Como de fresa. Charly. Son de fresa, son riquísimas. Charly. Ya, yo voy, no, ahorita voy salado y después paso. Mira. A mí me pasó fue que yo tenía la tortillita en la mano y dije, ok, estoy hablando, no me la puedo comer y la ansiedad de tener la tortillita en la mano. Yo decía, se escuchará. Porque yo no solo se escucho, sino que además mostré, porque estoy sin ningún tipo de modales en este programa. Miren, hay gente que me ha preguntado mucho en la semana, oye, Turi, tú ves más, más que el tema favoritismo, ¿no? Bueno, como hemos visto a Brasil y Argentina hasta ahora en la Copa América y han llegado las dos mejores selecciones hasta ahora de la Copa. Sí, están sólidas. Muy sólidas. A diferencia de lo que puede ocurrir o ha ocurrido en otros casos en donde hay selecciones que llegan a la final sin necesariamente haber sido mejores. Como en la Eurocopa, ¿no? Sí, este, bueno, fíjate, Inglaterra llegó y aquel penal contra Dinamarca, la gente lo cuestionó mucho. No te permito. Mira cómo le va a Inglaterra. No te permito. Le va a Inglaterra. No te permito. Tiene un marido british. Ajá, tú, ajá, disculpa que te interrumpa, pero me interesa full esto. O sea, llegaron sólidas, pero si vemos, por ejemplo, la actuación, así, cuántos goles, tal, o sea, cómo llega Brasil y cómo llega Argentina a la final. Mira, Brasil en el premundial, que es rumbo a Qatar, ha ganado los seis partidos que ha jugado. Está volando. Y la pregunta que nos decíamos era antes de la Copa, ¿Brasil podrá trasladar todo lo bueno del premundial a la Copa América? Lo ha trasladado. Porque hasta ahora en la Copa América ha ganado todos los partidos, excepción de uno. Empató un partido con Ecuador. El resto los ha ganado todos. Sí, incluyendo el de la vino tinto. Todos. Gracias, Brasil. Ah, bueno, pero claro, ellos tenían acaso COVID, como teníamos la vino tinto. Buena esa. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sigue la fe, sigue la fe. Ah, no, ¿qué pasa? Es verdad. Entonces, bueno, Brasil, incluso en los cuartos de finales y en la semifinal, no fue ni siquiera a penales. Ganó sus partidos, ganó 1 a 0 con Chile, ganó 1 a 0 también el partido contra Perú. No es que fue un súper Brasil, pero ganó sus partidos. En cambio Argentina tuvo que ir a la tanda de penales con Colombia. Epa, pero qué partidazo y qué tanda de penales tres paró el portero de Argentina. Emiliano Martínez, sí. Ese fue el que estaban ustedes gritando en cabina, no, que la perdieron, que la perdieron. Ese era duro, Copa. Ese era el de España, Italia. El de España, Italia. Entonces, bueno, y Argentina, quizás en lo colectivo, como equipo, no tiene el mismo empaque, no se muestra tan sólido como Brasil, pero ha tenido un elemento diferenciador que ha sido Messi. No, pero Messi no siempre juega bien con Argentina, dicen. Está bien, pero los dos son los que no tienen en la Copa. Qué bueno, Grace, que expone su punto y al final dice, dicen. Claro, ¿no? Dicen. Me contaron. Ya yo dije, ya yo dije que yo no sé tanto. No, pero es verdad. Messi no siempre destaca como estrella, o sea, como la estrella del fútbol que es en su selección, pero esta vez ha sido distinto. Esta vez ha sido distinto. Él tiene cinco pases de gol, cuatro goles, pero más allá de las estadísticas, porque Messi es indiscutible en estadísticas. Los registros de Messi son extraterrestres a lo largo de su carrera. La actitud que hemos visto de Messi en esta Copa América, una actitud rebelde, una actitud de pegar un grito de repente, de esa arenga a sus compañeros, lo hemos visto realmente líder. Líder, que era lo que se le reclamaba en Argentina, que le decían, es un pecho frío Messi, no siente la camiseta. ¿Pecho frío le decían? Oye, vale, pero eso es feo. Horrible. Porque eso es como que te digan pecho frío. Pero nada, Messi, porque Messi sabe que se está jugando, tú lo decías ahora, antes de comenzar esta reunión, justo comenzando la reunión, Vero, que quizás es una de las últimas posibilidades, si no la última, de conquistar algo con la selección absoluta de Argentina. Y está jugando su Copa América en particular, Messi. Así que, muy parejo, pero yo insisto, me inclino un poquito más por Argentina. ¿Ah, sí? Obviamente. ¿Tú estás inclinado por Argentina hoy? Sí, sí. O sea que, aquí en esta casa hoy, le vamos a Argentina. Los tres. Ahora, después que empecemos a ver el juego, yo me voy a pasar a ese sofá y me voy a arropar. ¿Por qué? Bueno, más rico. Mira, vamos a hacer el reto gol. Vamos a hacer el reto gol. Y después que hagamos el reto gol, ahí cada uno de nosotros hace su pronóstico para este partido. Perfecto. Chacho, ustedes saben que... Vamos a hacer el reto gol. Ajá, ¿quién va a arrancar el reto gol? Te digo, vamos a meter esto para mí. Yo tengo el récord, 29 segundos. Ay, qué ridículo, Turinés. No puedes respirar. Pero tú has practicado toda la vida esto. No. No. Hiciste trampa. Dicen que hice trampa, ¿por qué no? Que no arranque con el gañote arriba. Bueno, pana, hay que medir la voz. O sea, que puedo hacer gol. Así hizo Turinés, siendo tramposo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerlo, vamos a hacer el reto. Vamos a hacerlo. ¿Quién arranca? Si yo voy a empezar, voy a perder porque estoy atragantado ahorita. Grace, arranca, Grace. Vamos, pues, vamos, vamos, vamos. Dale, pues, arranca, Grace. De una ya. De una. Mientras yo como así, me río un rato. Voy. ¿Me dicen un, dos, tres o...? Ok, yo te lo marco, te lo marco. Un, dos, tres, tiempo. Gol. Gol. No, tú estabas haciendo trampas. Bien, bien, bien. ¿Cuánto marcó? No sé. 17 segundos. Pero eso fue puro sabor, papá. Oye, me gustó, Grace. Me gustó porque al principio parecías como una cosa de casa que no está funcionando bien. Sí, 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 una aspiradora, una aspiradora, una licuadora. Una aspiradora cuando comienza. O la licuadora medio chimba ya. Pero después agarró sabor. No ganaste hoy. Voy yo, Turi. Dale. Ya vamos, ya vamos. Ya va, yo te lo marco. Un, dos, tres, tiempo. ¡Gol! ¡Dios! Casi 20. ¿Cuánto? Bueno, ¿qué trabajo tan difícil? 19, buena. Oye, soy una perdedora hoy, muchachos. Yo tengo el récord. Yo debería dejarlo en 29 como está. ¿29? 29 segundos, en serio. No puede ser. Es que Turinese es un atleta, no vale. Turinese hace bicicleta. ¿Lo hago o mantenemos ahí? Claro que lo vas a hacer. Dale, mantén tu récord, diablo. No puedes vivir del pasado. No puedes vivir del pasado. Yo me voy a comer una galleta de esta mientras. Oye, pero los kilos no son de utilería. Vamos a hacer, ok. Si quieres, márcame tú el 3, 2, 1. 3, 2, 1, tiempo. ¡Gol! Te odio. Insoportable. ¡Dale, Turi! ¡30! ¡30! ¡30, Turi, superó! ¡Me superaste a mí mismo! Oye, Turi, qué duro eres, pana. Haces 10 segundos más que yo. Vamos, vamos. Oye, superó a sí mismo. Me voy a refugiar en la comida. Mira, tú sabes que aquí estuvo, el día que yo hice los 29, estuvo Óscar Martínez. Óscar Martínez hizo 13 segundos y se desmayó. ¿En serio? Yo lo vi. Le di una pálida, tuvo que comenzar a sudar frío. ¿Qué pasó, Óscar? Y después fingiendo demencia. No, no, tal. Mira. Eso fue a propósito. Yo creo que antes de empezar este juego, tenemos que apostar. Pero si todos le vamos a Argentina. No, pero quiniela, mami, o sea. Con resultado. Pero billete, saquen las carteras. Ah, ok, ok. Saquen las carteras. No, ¿cuánto a cuánto? ¿Cuánto a cuánto pierde? Seguro tú vas a ganar. ¿Cuánto a cuánto? Eso. O si va a... Nos podemos poner más heavy todavía que si va a ir a prórroga, si va a penales. Ajá, pero si va a prórroga o penales, tenemos que decir cómo queda en los 90 minutos. Claro, da el resultado. Ay, Dios. Daré el resultado. Ajá, yo digo, gana Argentina 2 a 1 en 90 minutos. No es penal, no es prórroga nada. Gana Argentina 2 a 1. No. ¿Y si yo quiero decir igual 2 a 1? Bueno, díselo. No, no importa, ¿no? O sea, no es que me copié. ¿Cuántos goles es que meten en penal? ¿Cinco? Arranca, tienes la posibilidad de patear cinco penales. Pero si están igualados, luego ganan un penal cada uno. Ok. ¿Tú crees que va a llegar a penales? Yo creo que va a llegar a penales. Si llega a penales, gana Argentina. Ajá, ¿y quién gana en penales? Argentina. Argentina. ¿Pero porque lo pelan o porque la paran? Porque la paran. Sabroso. ¿Y tú dices que gana Argentina 2 a 1? Voy a diferenciarme de ti, ¿ok? Yo creo que puede ganar... No, 2 a 1. Es que 3 a 1 ya es muy goloso. Es pelita. 3 a 1 es... Pero puede ser 3 a 2. No, pero... No, es un juego duro. Yo creo que 2 a 1 sería un buen resultado. ¿Messi hace un gol? Sí. Messi anota. Yo digo que Messi hace los dos goles de Argentina. 2 a 1, doblete de Messi. Y se acabó ya lo de... Que lo tienen a monte. Maradona conquistó títulos con Argentina. Ay, ya, qué fastidio. Ya, listo. Y Messi va a decir, ahí está, Diego, gracias. No, no, pero hazlo con la voz de Messi. Aquí tengo mi copa. Hazlo con la voz de Messi, por favor. Pero con mucho entusiasmo. Y Diego, estoy eufórico. Conquiste este título. Por vos. Ok. 2 a 1. 2 a 1, digo yo también a favor de Argentina. En penales a favor de Argentina. ¿Y tú? En penales. Gana penales. Y el empate es de 1 a 1. Mire, y por Brasil, ¿quién estás seguro? Así que tuvieses que apostar, ¿quién anota? ¿Quién hace el gol en Brasil? Richard Lisson. ¿Richarlisson? Delantero que tiene. Richard Lisson. Ok. Richard Lisson. Richard Lisson. Ok. Sí, sí, sí. Richard Lisson. Ok, no, no, yo te creo. Ok. ¿Tú? Neymar. Sí, yo podría irle a Neymar para un gol. Yo creo que Neymar le pasa el balón a Richard Lisson. Richard Lisson. Bueno, bueno. Bueno, miren, nosotros tres dijimos que, o pronosticamos que Argentina va a ser campeón. Saludos al cónsul de Brasil en nuestro país. Lo queremos mucho. Pero, nada, ya tenemos que... No, y a los olyucan y de eso de carne. Ajá. Mira, ya va. Quedan ya minutos nada más. Nos vamos. Mira, pero preparamos la parrilla entonces. Claro, de una vez. Vamos a prender los carabones. Pueden escuchar el partido por acá en Mundo VR. Hacen clic en Audio en Vivo, en cualquiera de las emisoras de Unión Radio y en los diables que ustedes conocen. De todas las emisoras de Unión Radio, estamos ya en minutos con el partido Brasil-Argentina en Maracaná, Río de Janeiro, final de la Copa América. Saquen a las garotas. Uy, muchachos, qué emoción. La previa de la Copa América es presentada por... Galletas Caledonia. Comparte lo mejor de ti. Alimentos Mari. Mari tiene más para dar. Diablitos, va con todo. La mejor forma de comer jamón. Jax. Plum Rose, siempre en tu mesa. Cobro Móvil Vipo, la solución de cobro ideal y rápida que tanto esperaba. Despierta el sabor con Batel. Banco Nacional de Crédito, donde viste, justo en el banco. Lucerna, iluminación de calidad para todos sus espacios. Simple TV, así de simple. Pepsi, te encanta, te mueve. Gatorade, nada le gana Gatorade. Inalba, agua 100% pura de manantial. Gatorade, nada le gana Gatorade. 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 Gracias por ver el video.